se supone que ya estamos al aire muy bien, pues estamos muy contentos, buenos días contentas y contentos por estar de nuevo en el seminario Voces y Relaciones teníamos cuatro meses que no teníamos una sesión y regresamos el 2023 justo el martes que cumplimos un año así que Ligia cómo te sientes de este año que transcurrió, nuestras presentaciones que tuvimos, la fortuna de contar con invitados de maravilla, cómo lo ves No, pues estamos muy contentas bienvenidos a quienes hoy nos acompañan también a festejar este año del seminario, creo que fue un año con presentaciones muy interesantes, que enriquecieron mucho la discusión y creo que a final de cuentas pues hemos venido logrando este objetivo de también promover esta charla sobre todo transdisciplinaria o interdisciplinaria y el también hacer un formato más de discusión entonces creo que estamos muy contentas nos ha salido muy bien y este pues ojalá que sigamos muchos años más así pues así es muchísimas gracias a quien nos acompaña por YouTube quien se ha inscrito en las mesas por ahí dejamos un mensajito en algunas partes de las redes que en esta ocasión este año las constancias se van a dar por mesa así que es importante que se registren pongan todos sus datos completos nombres correctos porque a partir de esa base de datos se van a generar y bueno pues hoy estamos celebrando este año y con dos investigadores de de temas muy padres que seguramente nos van a mantener sentados y sentadas aquí dos horas este haciéndonos también preguntas y son respecto a las relaciones antiguas que pudieron haber existido en y cuáles son las evidencias de esto entre lo que conocemos como el territorio mesoamericano o el territorio prehispánico de de México y Suramérica esto pudo haber sido por navegación caminando como como sucedieron que otros indicios tenemos en fin creo que esta mesa nos va a encantar y así bueno presentamos a nuestros dos invitados Ligia si muchas gracias este pues nuestro ahora sí que tenemos un unos invitados de lujo les voy a presentar a José Carlos Beltrán Medina él es arqueólogo especialista en el occidente mesoamérica y la frontera meridional de Nayarit entre sus líneas de investigación se pueden enlistar sus trabajos sobre las referencias arqueológicas de Nayarit al momento del contacto periodo en el que destacan los dos principales señoríos de la región Aguacatlán y Sintla en el Valle de Banderas los cuales constituían un corredor cultural y la puerta de acceso a la provincia Nayarita desde el centro de México así como desde el Istmo centroamericano y la costa septentrional andina respectivamente otros temas no menos importantes son los del aprovechamiento de recursos de la costa del pacífico y los contactos entre Sudamérica y otras regiones culturales de Mesoamérica acumulando hasta ahora una aportación inigualable de publicaciones sobre el tema ha colaborado con diversas instituciones como la Universidad Autónoma de Nayarit la Universidad de Texas el Colegio de Michoacán entre otras bienvenido José Carlos muchas gracias y bueno yo doy paso a presentar a nuestro siguiente ponente que también va a acompañarnos en esta charla es el doctor Luis Alberto Vargas Guadarrama un investigador colega del Instituto de Investigaciones Antropológicas es médico cirujano por la UNAM antropólogo físico por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctor en biología especializado en antropología por la Universidad de París desde hace 52 años pertenece al Instituto de Investigaciones Antropológicas como bien lo mencionaba del que fue director y es ahora investigador C tiene un reconocimiento PRI y DD ha sido miembro del nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores fue asesor en nutrición de la Organización Panamericana de la Salud es editor asociado de cuadernos de nutrición sus intereses académicos son el contexto biológico histórico y cultural de la alimentación la atención de los problemas de salud padecimientos y enfermedades de las personas en los contextos interculturales el proceso de envejecimiento y la vejez y por último la aplicación del criterio ergonómico al mejoramiento de nichos de trabajo y esparcimiento y pues bueno dejamos la mesa a estos grandes investigadores estamos muy contentas muy elogiadas de que nos acompañen y seguramente también quienes estén viendo esta transmisión compartirán ese sentimiento con nosotros bienvenidos pues gracias Erika pues vamos a comenzar entonces vamos a dar paso primero a la presentación que nos preparó el arqueólogo José Carlos Beltrán quien nos va a compartir pues parte de todo este trabajo que ha estado haciendo en la región de Nayarit pero sobre todo con este enfoque con las relaciones entre el área entre este espacio del occidente mesoamericano y Sudamérica José Carlos es tuyo el espacio gracias por sus palabras de bienvenida felicidades al doctor Vargas y a ustedes por el primer año del seminario y muchos saludos a todo el auditorio y gracias por estar presentes entonces vamos a empezar pues con una pequeña presentación y este aquí está bueno miren pues vamos a hablar de las relaciones entre el occidente en México y el noroeste de Sudamérica que es el área septentrional andina para ver esto pues primero les voy a presentar los puertos del occidente de Mesoamérica que bueno donde yo he trabajado y su contraparte en el Ecuador que por supuesto esto implica el sur de Colombia el norte de Perú y todo el mismo centroamericano y es un tema pues realmente muy interesante entonces vamos a proceder este ah perdón no quería caminar pero ya veo que ya este bueno aquí tenemos vamos a ver cómo aquí tenemos nuestro continente y vamos a partir cómo la provincia panameña de la fauna malacológica que va desde el Golfo de California hasta el norte de Perú tiene una fauna espectacular y ahí es donde se desarrolla todo un fenómeno cultural que tras trasfonda sus fronteras hacia el norte y hacia el sur como vamos a ver este aquí vemos desde el norte el Golfo de California las Islas Marías Punta Mita y Cabo Blanco en el Perú donde se supone que termina la provincia malacológica panameña debido a que ahí empiezan ya las aguas más frías estamos hablando de la del Golfo de Guayaquil o Bahía de Guayaquil de la parte sur ya en Perú y porque ya en Máncora y esa parte ya es es fresca el agua por no decir fría entonces en esta parte es donde se desarrolla eh toda una actividad humana y cultural como vamos a ver las esferas de interacción básicamente pues son la el área mesoamericana el área centroamericana y la norte andina ¿verdad? que es un área porque es una esfera de interacción intermedia porque aquí la costa del Ecuador esta parte funciona como un gran bimbalete tiene contactos hacia esta parte y a su vez ellos tienen relaciones muy cercanas con los peruanos y con el la parte norte andina y centro andina y ya de ahí pues las relaciones van hasta el norte de Chile y Aconcagua en esta famosa ruta en el norte tenemos esta otra esfera de interacción que es la de los indios pueblo el noroeste de lo que fue el antiguo México y aquí se da en esta provincia malacológica se da todo este desarrollo cultural en la costa del pacífico desde tiempos muy tempranos tenemos fechas tan tempranas como el 3000 antes de Cristo en Caral Perú y este y en la península de Santa Helena así con algunos lugares de Colombia entonces pues hay un desarrollo de gran interés en la margen del pacífico americano ya volviendo a nuestra área vemos la costa del occidente y desde las grandes estuarios del norte de Nayarit y sur de Sinaloa hasta la gran bahía de Banderas el río Santiago y las bahías de Manzanillo que es donde vamos a ver tenemos la bahía de Banderas y la playa del tesoro en la bahía de Manzanillo que son los sitios donde más han mostrado cuando vemos lo que yo conozco esta actividad que duraron que perdón que ejercieron durante durante siglos por no decir milenios es evidente aquí están las Islas Marietas de la bahía de Banderas y la la punta de Mita la gran sierra de Vallejo que es el santuario del jaguar todavía hasta el noventa y en el noventa y siete venía un jaguar a robarse un chivo aquí del corral de un chivero que tenía todavía me tocó eso y bueno ahorita ya había un desarrollo espeluznante en toda esta área la nueva California ¿verdad? y aquí tenemos el puerto de puntamita es este es un puerto de abrigo que como pueden ver hay mucho oleaje en todos lados menos en este puerto que se llama corral del risco risco quiere decir coral en Nayarita y este y es un puerto hecho de 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 corales y de piedras ¿verdad? son dos hilotes que unieron los los ingenieros prehispánicos a través de unas calzadas hicieron este puerto que hasta la fecha ahí está la calzada se alcanza a ver en María Baja como sale y bueno una maravilla ahorita son son lo que llaman hoyos de golf el hoyo 18 que es el mero mero y puntamita su historia empieza desde muy temprano aquí tenemos conchas en proceso de fosilización arriba del nivel del mar como a 15 20 metros lo cual nos indica que el proceso es el área más temprana en Nayarit geológicamente hablando y hay una gran cueva que parte es el extremo oeste de Mesoamérica hay una cueva muy misteriosa muy sagrada y tiene una entrada a 10 metros de altura y por abajo submarina hay unos escalones tallados muy interesantes muy peligroso arrimarse que estamos viendo una ventana sus sus caminos internos y bueno por afuera verdad esto es lo que encontramos de punta de mitad al fondo de la bahía banderas está la cruz de Guanacaste que es el verdadero puerto de la bahía de banderas es el puerto de Guanacaste visto desde el mar y visto desde tierra yo tuve la oportunidad de hacer unos trabajos arqueológicos y si encontramos una gran cantidad de montículos estos verdes son montículos y hay ocupación desde el preclásico temprano hasta hasta Tlán y hasta el postclásico tardío como lo demuestran las crónicas aquí tenemos una aproximación al sitio totalmente junto al mar esta es una plaza de los ingenieros prehispánicos que aprovecharon unas rocas hicieron una plaza como de una hectárea con cinco montículos una cosa preciosa la única plaza que entra la bahía de banderas desafortunadamente pues hicieron un desarrollo tremendo y el puerto se puede ver se puede ver atrás como están fondeados en invierno bajan toda la la marina y estas son los aquí junto al mar las excavaciones en esta plaza que entra al mar una cosa realmente hermosa y las figurillas muy tempranas es un puerto que desde el preclásico temprano tiene ocupación vemos figurita cerámica muy temprana y figurillas muy tempranas es quizá el pueblo más antiguo que hay en Nayarit porque tiene fechas de 1200 antes de Cristo y hay ocupación hasta la fecha es un puerto importante y de gran desarrollo y el otro gran puerto es en la bahía de Manzanillo que es esta y la de Santiago y esta es el puerto Salagua estas son las hadas y aquí es la playa el tesoro la famosa playa el tesoro muy desconocida arqueológica en México y muy descuidada y colapsados completamente por las grandes obras de hotelería aquí vemos una aproximación para que conozcan ¿verdad? entonces estos son sus personajes y son playa el tesoro es el cementerio del puerto Salagua muy rico y este muy rico y nos ilustra enormemente de las actividades que hicieron bueno el pacífico tropical mexicano ya vimos ya vimos donde estamos la gran bahía de banderas aquí estamos esta parte lógicamente que Guerrero y Oaxaca y Chiapas tienen su historia no tienen las grandes bahías bueno Oaxaca y Guerrero tienen sus bahías por supuesto pero la Sierra Madre del Sur se acaba en Tehuantepec y ahí ya es unos playones y otro tipo de de orografía ¿verdad? que todo el mismo centroamericano y aquí están las rutas de navegación y vemos como a través de la del litoral costero pues van van hacia el sur el el océano pacífico pues le pusieron pacífico porque Balboa cruzó en Panamá y salió al golfo de Panamá un lugar pues muy tranquilo y le ha de haber tocado también en época tranquila entonces ahí viene su nombre pero de tranquilo pues bueno es el océano más tremendo ¿verdad? sus olas y todo esto y van a dar la ruta va hasta el Ecuador y todo el cargo que llevan pues va a dar hasta los Andes hasta los Andes centrales y llega a ver el espondilus que bueno puede ser ecuatoriano este hasta el norte en el Aconcagua ¿no? en el norte de de Chile y Argentina a los pies se encuentra Mendoza o sea ya totalmente todo el continente y esta ruta del espondilus ya vimos también entra a la ruta de la turquesa en el noroeste de México hay mucho espondilus y toda la la industria de la concha que parece ser que aunque la concha está en la Baja California toda siempre ha estado la tecnología y todo esto viene de los artesanos de las culturas de occidente especialmente desde tumbas de pido que tenemos muy bien y en Perú pues están los señores peruanos esperando todos los materiales y dando a cambio pues sus sus cosas preciosas ¿verdad? y ya navegando llegamos a la costa de Ecuador vemos estas pirámides de piedra de estas columnas pues este muy peligrosas para la navegación costera y llegamos a la costa de Ecuador que sobresale es el parque nacional de Machalilla y aquí hay hay mucho espondilus que los peruanos tenían una adicción especial por ellos evidentemente como en la corriente de Humboldt inhibe la presencia de estos moluscos pues van a a Ecuador por ellos y ya llega un momento en que se les colapsa la producción a los ecuatorianos no se dan a vaso y es cuando empiezan a salirnos primero a Panamá y a Costa Rica en Nicaragua todo eso y terminan pues haciendo vínculos estrechos con México nosotros tenemos los datos en el occidente de México pero es evidente que debe haber puertos en Oaxaca y Acapulco perdón y Guerrero donde debió haber habido esta actividad ahora destrozadas tanto por la actividad urbana como turística y como pues naval ¿verdad? aquí vemos Punta Galera que es donde los españoles encuentran una balsa velera llena de espondilus y de todo esto y habla de todo lo que trae y bueno este es Valdivia hay fechas de 3.800 antes de Cristo con la primera cerámica las más antiguas y sus primeras figuritas hay una fase anterior que se llama Vegas esa cerámica pero ya la cerámica hacia el 3.800 ya está bien desarrollada figuritas y miren a mí me tocó ya hace unos años el 6.019 aniversario de la fundación de Valdivia tenían 19 años celebrando la antigüedad ¿verdad? y muy interesante y lleno de cultura se parece muchísimo a nuestra costa de México todavía hasta los 70 así era todo muy sin desarrollo y de gran interés la isla de la plata se han encontrado ocupación desde Valdivia hasta la época de los Incas entonces hay ocupación en la costa de Ecuador como en la costa de México desde Capacha hasta el postclásico tardío que tienen contactos directos con el altiplano con las grandes ciudades hemos encontrado materiales como estas pesas de buceo profundo en la bahía de Banderas está visto tiene 60 centímetros de largo no más que aquí están y estas arrastran al buzo a las profundidades la isla de la plata tiene grandes arrecifes en el fondo y y riquísimo en en todo tipo de riquezas ¿verdad? entonces desde entonces y se llama isla de la plata porque encontraron ofrendas de plata ya de la época de los Incas entonces aquí nos está hablando como los concheros están navegando y conectando tanto con las capitales de los Andes como los concheros de los Centro de México con las capitales de Anágua ¿verdad? como fue Tlatilco en su momento después pues Tihuacán y el mundo colteca y todo eso aquí vemos el puerto de Salango y la isla de Salango que de hecho es como un primo hermano de Salagua esto es Salagua que hay en Colima Manzanillo y bueno el museo de ahí y Richard Lunes toda la explotación marina la comparten ya les dije desde el norte de Perú hasta la Baja California y es lo que tenemos en Punta Mita las grandes riquezas aquí podemos ver el puerto de abrigo y ahorita está el San Regis aquí el Forcís una cosa tremenda y bueno un barrio de millonarios ¿verdad? extranjeros pero las grandes riquezas siguen estando aquí y vamos a ver la base económica de ellos también en Manzanillo esta es la Bahía de Santiago y están este pues están mostrando sus riquezas y y no nomás capturan la concha aquí vemos las pesas como las usan para bajar a fondos profundos y trabajar las usan como materiales para despegar las grandes conchas que están cementadas en la roca y yo lo he encontrado esto en Punta Mita porque tiene lascas y las mismas lascas las recuperan y las ponen en montículos como piezas sagradas de gran reverencia aquí vemos bueno las dificultades estos dientes de tiburón de gran belleza varios tipos de diente no los he podido identificar no me he dado a la tarea y las pesas de buceo profundo pinzas de cangrejo y esta es de Sayulita esta canoa estilo peruana que aparece una piedra grabada en Sayulita cerca de Punta Mita y nos está hablando pues con su mascarón de prueba y su copa bien levantada y el timón muy interesante porque y bueno los concheros este es el calón en el sur de Sinaloa de 25 metros de altura y bueno de gran belleza esta foto de arriba es el mismo calón desde arriba hacia abajo verdad como podemos ver es de pura concha aquí tenemos otros concheros más o menos en la misma área y su fauna han sufrido una afectación una destrucción espantosa y bueno este vamos a hablar de arqueología sucesivamente los grandes concheros y este conchero ya es en Punta Mita como vemos estos concheros son de estuarios los que vimos anteriormente y los de playa bueno ya los han arrasado tiempo atrás esos ya no existen las grandes acumulaciones de concha marina ya nomás quedan pues talleres de trabajo como podemos ver esto en Pontoque muy cerca a Punta Mita y tiene sus anzuelos de concha de madreperla y de metal lo cual son rasgos ecuatorianos sudamericanos totalmente el espondilus pues una de las grandes joyas del pacífico las perlas que bueno generaron un gran fue una de las ofrendas por excelencia tenemos los talleres o sea no nomás la captura y el buceo sino talleres aquí está el espondilus en proceso de trabajo y bueno se ven algunas partes las partes esponjosas están siendo separadas la parte roja de la blanca y bueno en uno de los entierros vemos casi en todos los entierros una gran cantidad de concha de collares de pulseras de ajorcas y mucha concha en los tocados ni a un centímetro llegan estos pequeños caracoles y aparece alrededor del cráneo probablemente formando un tocado vemos la gran cantidad de placas de espondilus collares entre más chiquitas son más apreciadas y más buenas aquí vemos este pues la concha sus collares y espondilus todo lo que hacen y bueno todo eso es lo que están mercando la madre perla que ya vimos que no nomás dan perlas la trina maura que es como un callo de hacha y la pintada mazatlánica productoras grandes productoras de perlas los anzuelos que se han encontrado en varias partes de mesoamérica pero tienen una afiliación bueno tenemos fechas más tempranas allá la turritela como colgantes y bueno aquí una antiojeratla rota pero es muy importante porque es también de madre perla y los entierros siguen y mucha concha las pulseras y los talleres de concha de la lisimaris gigantia para hacer las pulseras y sacar con el humbo hacen estos somorfos las lapas los pectel aquí estas lapas son los grandes brazaletes de tumbas de tiro la gente tumbas de tiro gran cantidad de conchas y hay puerto de tumbas de tiro en la cruz de guanacáce la principal ocupación es de tumbas de tiro también en playa el tesoro tiene una fuerte ocupación y en san juan de alima es un puerto de tumbas de tiro aparte de que hubo ocupaciones posteriores y probablemente anteriores aquí tenemos una rana un sapo con sus incrustaciones de piedra verde y bueno grandes bellezas ¿verdad? los talleres de strombus de strombus peruanos oragalgatus y los entierros esta cal de concha la sacan de pues sobre todo de les pone los calcifer los españoles todavía sacaron del calcifer y esto lo encontramos en playa del tesoro depósito de cal y ollitas coqueras con lo cual en el Perú las usan para mascar la coca y utilizar el polvito de concha para ayudarle a desdoblar sus jugos ¿verdad? esta concha yo creo que es lo que le aventaban al inca y a los grandes señores en Sudamérica al pasar porque dicen las crónicas que le aventaban concha molida o concha de spondilus quebrada pero bueno no se han encontrado en Perú estas conchas quebradas o molidas sino que se está refiriendo evidentemente a la concha pues es concha molida de spondilus y bueno aquí encontramos un depósito grande como pueden ver y grandes ollitas muchas ollitas coqueras como le llaman allá aparte tenemos caracol de púrpura que es el hexaplex los muricidos y el púrpura estos chiquitos son los que están a la orilla del mar que a veces uno se mancha todavía en ciertos lugares y esto si hay que explotarlo de otra manera y lo usan ya para teñir los hilos los textiles y todo esto encontramos gran cantidad de malacates lo cual nos está hablando de una industria del algodón y del teñido pues muy rica las fuentes históricas hablan en la bahía banderas y bueno este volviendo a tierra adentro vemos en la cruz de Guanacaste los contextos tempranos estas estelas que trabajan como como clavos arquitectónicos para estabilizar las estructuras y como elementos ceremoniales sin lugar a dudas posteriormente ya tenemos cerámica de tumbas de tiro y en la punta de mitad tenemos este tipo de pues de arquitectura de tumbas de tiro sigue el patrón de los huachimontones que es circular y esto pero ya con una disposición diferente y todo pero patrones generales y bueno esta es una reconstrucción y los dibujos de de covarrubio de bar tan bellos que aquí tenemos el sitio que les hablaba y bueno parte de su producción de puntamita estas chinescas entonces la cultura de tumbas de tiro totalmente metido en la costa se decía que era un arco de colima a Nayarit por arriba porque se fijaba nada más en las tumbas de tiro pero pues una cultura no la define no más el sepulcro sino la define su pues el conjunto de cultura ¿verdad? todo el inventario material y muchas cosas más y las tumbas de tiro este es en el altiplano en Nahuecatlán pero ahí si encontramos 24 tumbas de tiro y 3 de bóveda y montículos muy interesantes está su reconstrucción en base de los pisos que encontramos y bueno aquí nos da una aproximación muy clara de la gran riqueza los personajes de estas de este lugar son ellos y todos tienen sus orejeras perdón sus narigueras de de stromus perdón de espondilus y posteriormente ya en época tolteca ya en el epiclásico ya en época tolteca cambian los patrones de arquitectura circular arquitectura arquitectura cuadrada rectangular como podemos ver este es un rasgo de la arquitectura del sur de Nayarit hemos encontrado como media docena y apuntan al norte real o sea literalmente 7 grados nor noreste y aquí vemos su reconstrucción en base a las maquetas de la época y desplantados de los pisos que fueron escabados fueron encontrados cuando se escabó esto está en puntamita está en el four season de hecho es un sitio que ahí tenemos tenemos estos lugares están de alguna manera perdidos para el INA necesitamos actualizar tanto con el municipio como el instituto para la conservación y protección de estos lugares los han respetado y los han seguido cuidando y todo pero pues hicimos arreglos verbales que ya estamos viejos y ya cuando no esté digamos el responsable de esto pues evidentemente se va a perder los arreglos en estos lugares se han encontrado desde Mazapa fruto en Mazapa braceros toltecas cerámica plomiza tofil de soconuso hornos de metal son ajitas de metal cascabelitos y una serie de otros elementos de esa época y aunque están muy destruidos porque de ahí tomaron la piedra para hacer la carretera a Corral del Risco una carretera que se han hecho en los 60's pues bueno esa es la historia allá y como en la costa no hay piedra agarran toda la piedra que trabajaron la gente prehispánica las islas esta es la península de Villela antes de la gran transformación y las islas Marietas muy interesantes y también campamento de buceadores desde al menos en tumbas de tiro y con Mazatlán hay evidencias las cuevas los refugios los campos de fiestos y los campamentos de los buceadores hay otros sitios de gran interés en la costa sur como es aquí Chacala el volcán Chacala y la mandarina tan famosa acá hay unos pues unas estructuras arquitectónicas en los riscos pues realmente de gran interés y era blanca y el cerro era blanca y este es Páscuaro y Bocachila que aquí pues parece que voy a hacer unas excavaciones porque están haciendo una obra tremenda destruyendo un sitio muy rico tiene unas estructuras de 100 metros de largo que bueno va a haber que hacer algo y en eso estamos trabajando ya les contaré más adelante si tenemos acceso si no voy a quedar callado no, no se crean bueno la ruta costera nos lleva de nuevo a donde hasta Manzanillo volvemos aquí estamos viendo la península de Santiago y es una foto muy buena porque nos está mostrando la península de Santiago este es el puerto es al agua playa el tesoro es acá donde está el panteón el cementerio muy rico antropólogo lo voy a invitar que maravilloso y este la audiencia el fundadero de la audiencia aquí estuvo Cortés y también estuvo el virrey de Mendoza Antonio Mendoza fundeadero de Santiago y acá tenemos la Sierra Madre del Sur y atrás es el nevado de Colima y el volcán de fuego es el lugar más angosto de la Sierra Madre del Sur en el ocidente en el ocidente de México entonces de alguna manera está ahí muy cerquita toda la dinámica cultural y bueno y la bahía de Manzanillo aquí tenemos la península de Santiago y aquí está el puerto el puerto de Salagua y la playa el tesoro pues aquí está el cementerio en esta parte y es un cementerio muy rico como el de la isla de Jaina que realmente pues de señores de élite y señores marineros y mercaderes del Pacífico encontramos tres tres cabezas trofeo y dos en una excavación que hizo Samuel Mata y aquí y bueno son cabezas trofeo que hubo una gran dispersión en pues en todos lados no es que sea exclusiva ni de aquí ni de Ecuador pero en ambos lugares hay los cazadores de cabezas pintura iridicente y esta cerámica Potosh Potosh asociado con Chavin y esta es del Museo Largo y esto es de playa el tesoro entonces están saliendo materiales muy interesantes su lítica que comparten cinceles hacha de doble filo preciosa de piedra roja de garganta y esta factura olmeca por su brillo y su su pulido y su bruñido que solo los olmecas han logrado ese ese trabajo de piedra por hablar por hablar disculpen ustedes y vemos como la cerámica de playa el tesoro estos diseños lo tiene lo mochica la cerámica mochica tiene estas grandes espirales que vienen siendo como olas son pueblos marineros son horizontes marinos y bueno son los navegantes y también tienen sus grandes pues anteojeras sus grandes anteojeras y ahí aparecen también personajes con anteojeras un dios viejo y y un viracoche es decir un quetzalcóatl también con sus rasgos de poder y de acúrnea ¿verdad? este caracol que es un hortalichus es un caracol de tierra el único que apareció en el tesoro junto con 101 especies de marinas y este bueno aparte que es un silbato apareció en este entierro y también aparece en la tolita en el sur de Colombia norte de Ecuador en la costa de Esmeralda los lugares más verdes más hermosos y bueno mucha concha como pueden ver y aquí vamos viendo materiales estos asientos platón pues están asociados con en Ecuador hay asientos platón y aunque tienen rasgos diferentes sus similitudes son mucho más importantes porque es como los materiales de tumbas de tiro en el occidente de México Jalisco Colima y Nayarit aunque tienen la misma base estructural y funcional son diferentes manifestaciones cada cada escuela tiene sus sus acabados sus formas y todo y lo respeta pasa lo mismo entonces las diferencias son muy importantes y las pocas similitudes o materiales son de gran importancia por lo que nos está hablando tenemos los metales las orejeras de extensión lateral que aparecen también en Costa Rica en la península de Nicoyan y bueno el metal es piedra limonita y aquí los huesos de los dedos las falanges pues con pintura roja y su cerámica su cerámica tolteca ahora estamos en la época tolteca sellos pintaderas pollitas para cal y para cal de concha y los malacatas aquí están los asientos platón que allá en Perú les llaman mesa de brujos ahí en el mercado Trujillo los ponen y es donde ponen sus hojitas y sus pues lo que usan los chamanes ¿verdad? para sus ceremonias en este puerto en plan el tesoro extraordinario porque aparecen también materiales ciotihuacanos como vemos estos candeleros candelabros y es pintura al fresco en colores netamente de teotihuacanos de caracoles de teotihuacán pero es una fasciolaria prínceps del pacífico y tienen los mismos colores como pueden ver estos fiestos de playa el tesoro sus orejeras y materiales aquí podemos ver los colores de las pinturas y no nomás se usan en playa el tesoro en teotihuacán sino aparecen también en la costa peruana y todavía se prolongan hasta Lambayeque y toda esta época ya posterior el cuerpo de la pirámide de Quetzalcóatl está lleno de espondilus y stromlus pecten una serie de caracoles que seguro que también hay del Caribe y también tenemos materiales soltecas como ya vimos la metalurgia y su mazapa estos trípodes de cascabel con cabeza de lobo o de serpiente y también aparece una vez este hombre viejo un huehuete y este barbado los quetzalcóatl representados de diferentes maneras un chupoat y bueno una serie cerámica y metal y sellos este sello aparece en este entierro totalmente digamos de la época tolteca por llamarle así la metalurgia esto es de puntamita sus hornos de metal con piedra quebrada para la fundición sus anzuelos de metal cascabeles que ya sabemos ahora por los trabajos de Dorothy Holder y otros compañeros Punso y varios más por la importancia de los colores y los sonidos estos cinceles aparte de que bueno son para la guerra por supuesto que sirven pues yo los he encontrado asociado a canteras en la parte alta en las canteras en superficie encontré una en Guanajuato Michoacán asociado en el lugar donde fue usado y acá en puntamita encontramos este que pues bueno aquí se ve la calidad y es de gran tamaño como 17 centímetros varios hornos de metal porque encontramos como 20 hornos de metal excavamos nada más cuatro y este pero si se veía que había una intensa actividad aquí está un dibujo en planta y un corte de sus y tenemos su fecha en su fechamiento y bueno estas son pesas de buceo profundo fragmentadas precisamente por el uso y bueno las relaciones con el noroeste de sudamérica pues fueron muy importantes este es el gran museo de Guayaquil y muestra como desde México toda la ruta continental del pacífico porque esta historia está escrita ya en la historia oficial en Perú en Ecuador en Costa Rica y amigos todavía estamos manejando hipótesis de trabajo lo cual es muy bueno pero bueno ya vimos como desde el norte de Chile Argentina aparecen en el Aconcagua ofrendas de Spondilus y no es que sean de Playa del Testón y la Bahía de Banderas seguramente son del Ecuador pero estamos viendo como los ecuatorianos que son como los fenicios americanos son los que navegan hasta acá y están arrastrando todo el material y se lo llevan a los incas porque el señor de Cabo Viejo y el brujo y esos señores perranos inmensamente ricos los del señor de Sicán pues sus flotas no llegaron a México sencillamente porque tenían a sus socios ecuatorianos que eran los que hacían en la navegación estaba todo como en su lugar y bien repartido los pioneros aquí tenemos a Tor Geyerdal con sus balsas que reconstruyeron fueron ahora hasta Taipí que bárbaros y con las guaras estos son los timones y es como controlan la balsa le meten y la sacan para que no derive y para pues dar estabilidad cuando hay cuando necesitan obtener y bueno aquí vemos una aproximación este es de un español que Quín Herrera que lo hizo de de ¿cómo se llama? de Tules ¿verdad? y bueno hizo vean lo que hizo y navegaron lo primero que comercian ya vimos son las conchas y hay conchas preciosas no nomás si se les pone los yestronus que son digamos el papá y la mamá sino es todo un paquete de un paquete altamente cotizado y apreciado desde los cascabeles de cónidos y de olívidos para hacer sonajeros en los mundos y bailar el baile de la culebra entonces asemejan el baile del crótalo imagínense como se oye un grupo grande de danzantes haciendo estos ruidos debió haber sido muy impresionante y bueno esto es lo que exporta el occidente de México sus grandes granos de maíz que evidentemente en el intercambio de los granos fue como se mejoró la genética bueno ahí el doctor Delgado nos va a ilustrar mucho perdón el doctor Vargas y este sobre esto pero yo creo que el intercambio del cacao de algodón este algodón es de mita y se supone que nomás es cultivado por el hombre pero esta es una cepa silvestre que se da cada año y yo lo he seguido incluso por ahí tengo un copo son de cinco semillas y bueno ese intercambio de los perros pelones que allá le llaman el viringo en Perú y en todas las zonas arqueológicas tienen un viringo porque es como el perro representativo aquí ojalá y los rescatemos no tanto para ponerlos de guardianes pero y la urraca verdad que es el que nomás aparecen aquí y allá en esa parte aparte tenemos los tabacos este fumador del cañón de Bolaños que encontró la doctora que habrá pues es fabuloso verdad y bueno conocemos que aunque no en Nayarita van los hermanos huicholes hasta el desierto de San Luis y lo traen y algunos investigadores han propuesto que están exportando estos materiales así como recibiendo otro tipo de materiales el cacao el chocolate el chocolate es un invento mexicano pero el cacao bueno ya encontraron en el Amazonas con casi 3000 antes 2000 antes de Cristo y 3000 antes de Cristo y bueno hay fechas bien tempranas en el Perú y en Ecuador sobre todo ahora la selva amazónica del lado de los Andes en el pie de monte de los Andes lo que le llaman la ceja de selva pues bueno nuestro Francisco Valdés que fue un occidentalista que trabajó con el socio Sayula pues ha estado haciendo unos descubrimientos increíbles junto con el peruano Quirino tanto en el norte de Perú como en el sur de Ecuador como una respuesta al diferendo territorial que tuvieron en la cordillera el cóndor que los llevó casi a la guerra y afortunadamente respondieron con actividades culturales donde la arqueología la antropología tuvo mucho que aportar y de ahí surge la ruta continental del Espondilus que va desde Abarga, Colombia Ecuador y Perú para integrar turísticamente ya tiene un gran éxito un gran éxito pero la ruta pues ya vimos que llega hasta donde llega ya vimos el caracol que aparece en la ofrenda de los jefes de los principales estos señores tenían dos cabezas trofeo aquí están miren entonces reproducen en las tumbas de occidente reproducen la base de figuritas los eventos que sucedieron y este caracol es aquí una cerámica muy chica están aquí capturando los caracoles estos entonces allá también se usa mucho y como les decía se han encontrado en la tolita y en la costa de Esmeraldas estas conchas el maíz palomitero bueno ahí no me meto con los genetistas ellos son los que tienen la palabra pero bueno nada más quería mostrar de primera pues todas las influencias ¿verdad? Estos esculturas de San Vicente las encontramos en Nayarit en San Vicente y hay un artículo que es que escribí con el doctor Monlloy y y que habla sobre el tema y los metates costarricenses con algunos cuernitos como estos ya tenemos ahí hemos encontrado como cinco pero bueno la cerámica ya vimos como comparten la iconografía esto salió en la campana en la ciudad de Colima y claro no tiene nada que ver con lo comala ni con lo armé ni con esto entonces es de playa el tesoro y es pues del sur porque estamos viendo las olas perdón las sí las olas y es una vertedera grande y creen que es un perro que es un puerco bueno más allá de eso pues es muy interesante encontrar estos materiales pues en el valle de Colima también ahí se han encontrado también materiales tiotihuacanos ya vamos a terminar los anzuelos de la madre perla obtenida de esta curva que es aparte flexible y muy lustroso y como brilla es como un curricán no necesita carnava y vemos otros materiales como es la cerámica capacha que es cuando empieza toda la sucesión cultural en México y se parece mucho a la machalilla a la a la pasión machalilla cuando terminaba Valdivia hacia 1600 1500 entra machalilla que va del 1600 al 800 interactúa con capacha y según el maestro piña chan el doctor piña chan lo chavina entra a México por dos lados uno por capacha en el pacífico y la otra por pues por la la cuenca de los sumacintas por ahí entra hasta la olmeca era la hipótesis del doctor piña chan que no se cansó de repetirla y aquí podemos ver estos asientos de cuatro polípodos que se utilizan mucho en la costa de Ecuador y también en el occidente de México y los unicornios de comala los famosos unicornios de comala que se han encontrado también en la costa de jama en Ecuador entonces ahí estamos hablando pues de unos intercambios de gran interés porque aparte hay dientes trabajados hay trepanación craneana y hay deformación craneal que que comparten tanto estas áreas y otras áreas más pero bueno estas son algunas de las similitudes que tenemos estas maquetas piedra existen en la sierra de Nayarit y probablemente en otros lugares yo he encontrado dos y una la pudimos trasladar a las oficinas de la comisión de electricidad porque iba a ser destruida ahí en una barranca iba a ser tapada la pudimos mover a las oficinas en nuestro tipaquillo antes de entrar a la yesca a unas maquetas no tan bien trabajadas como estas estas son incas pero bueno y esto es lo que encontramos y también he encontrado este tipo de estanques espejo para pues para ver los momentos celestes al mediodía verdad los momentos sanitales sin necesidad de observar directamente al sol y sino verlo a través de espejos de agua y bueno lo que estamos viendo estamos viendo una gran actividad cultural a lo largo de la cuenca del pacífico que involucra a todas estas altas culturas de América y estamos viendo como está todavía van hasta el norte al noroeste de México que de hecho empieza desde las montañas rocayosas de las Rocky Mountains ahí del sur de Colorado y lo que es este Arizona y Nuevo México Utah hasta ya vimos hasta el norte de hasta la concagua y es donde aparece el espondilus como un un gran material de consumo de ceremonial y de élite verdad para justificar el poder y y todos estas parafernalas que hay detrás de las cosas y bueno estamos viendo como los concheros de la de del pacífico en y los concheros de acá conectaron a las grandes capitales de Anáhuac con las grandes capitalas de los Andes desde tiempos inmemoriales desde antes de nuestra era entonces pues básicamente es una historia pues muy bonita porque la la historia de la navegación del pacífico que se basa en la explotación de la concha en la navegación y en los intercambios mercantiles bueno básicamente es eso espero no haber bueno estamos más o menos disculpen y muchas gracias por su paciencia no muchísimas muchísimas gracias este por todo lo que nos has presentado es una maravilla José Carlos si nos ayudas dejando de compartir tu pantalla por favor muy bien gracias por su paciencia muy bien bueno pues en este momento muchas gracias en este momento damos paso a la intervención del doctor Luis Alberto Vargas adelante por favor bueno pues para mí ha sido un gusto escuchar a José Carlos porque me ha aclarado muchas cosas que seguramente ha publicado están dispersas pero que yo no conozco y les voy a platicar un poco por qué me interesa en este tema cuando ustedes han visto a través de la presentación que se hizo de mí que yo tengo intereses un poquito alejados es decir yo me dedico más que nada a cuestiones de alimentación a cuestiones de salud y por qué me interesé en este tema bueno vamos a comenzar con alguien que ya mencionó José Carlos que es Román Piñachán Román Piñachán para las personas de mi generación y la de José Carlos que es un poquito posterior todavía cuando éramos estudiantes en la Escuela Nacional de Antropología pero en la sede del Museo Nacional de Antropología recién inaugurado era fantástico acercarse a él platicar en los pasillos acudir a sus clases y era era una enciclopedia andante yo tuve la oportunidad de tener buen trato con él de visitarlo incluso en lugares en lugares donde no podía yo conversar mucho por ejemplo tuve la suerte de acompañarlo en una de sus primeras visitas antes de que se abriera la zona de Teotihuacán permítame un segundo no puedo contestar en antes que se abriera Teotihuacán donde él aconsejó al director del INA dónde había que comenzar a excavar dónde había que trabajar y con él me comenzó a interesar estas relaciones entre Mesoamérica y Sudamérica tuve la oportunidad de durante siendo alumno de la ENA de trabajar en Tlatilco bajo la supervisión de Arturo Romano Pacheco el gran antropólogo físico y de estar en esas excavaciones al lado de de Roberto García Moll al lado de Lorenzo Ochoa arqueólogos y me llamaba mucho la atención pues la la cerámica de la cual yo no sabía absolutamente nada y años después tuve la suerte de estar en una reunión en Guayaquil y poder visitar el Museo de Guayaquil y entonces recordé a Piñachán al ver lo que ya nos mostró José Carlos que es la similitud enorme de la cerámica y de las piezas que yo había visto y había yo contribuido a excavar en Tlatilco con lo que veía yo en el Museo de Guayaquil y incluso me permitieron entrar a las bodegas y llamaba la atención la similitud tan grande pasan los años me voy a hacer el doctorado a Francia y en Francia tengo la suerte de que como parte de mi grupo que trabajamos en campo en un lugar José Carlos muy distinto porque tuvimos la suerte de hacer la práctica arqueológica en la Madlen nada menos el sitio opónimo del magdaleniense pero mi compañera mía y fui con mi esposa estábamos recién casados fue Patricia Carot Patricia Carot que ha escrito un muy buen artículo que ya mencionaremos sobre este tema y pues encontrar que Patricia Carot se había interesado en esto también fue para mí muy emocionante entonces comencé es decir el interés en la alimentación me planteaba una serie de interrogantes a las cuales ya se ha mencionado por José Carlos cómo había llegado el maíz a Sudamérica es decir si tenemos ahora los datos digamos muy claros de que el maíz se domestica en la cuenca del Balsas en México cómo llegó a Sudamérica por otra parte hay dos productos uno que ya mencionaste que es el cacao que indudablemente ya tenemos los datos arqueológicos y botánicos de que su origen es sudamericano cómo llega a México desde épocas muy tempranas cómo se domestica en México y cómo se las ingenian para tratarlo trabajarlo y producir el chocolate es decir yo mismo soy fanático del chocolate yo no puedo vivir sin mi chocolate en agua dado mis antepasados oaxaqueños el chocolate está en mis genes entonces tenía yo el misterio del chocolate y tenía yo el misterio de otra serie de productos que sabía yo que estaban en los contextos arqueológicos de México pero que sin embargo no tenía yo idea de cómo habían llegado aquí y sobre todo me causaban gran inquietud voy a referirme a uno de ellos que es el que más estudié los cacahuates indudablemente pues el nombre de cacahuate es un nombre náhuatl tenemos datos de que el cacahuate fue utilizado en época prehispánica sin embargo también sabemos que el cacahuate tiene un origen sudamericano y que fue muy popular en Sudamérica sin embargo a ver José Carlos ahí te va una duda muy interesante y a ustedes dos también Ligia y Érica ¿por qué el cacahuate que es una planta apasionante no tiene un solo mito una sola leyenda en Mesoamérica? ustedes piensan en los cacahuates es un arbusto que tiene sus flores las flores producen un fruto este fruto tiene una semilla que son los cacahuates que comemos pero al momento que está madurando el cacahuate del cacahuate se surge de la parte digamos aérea un tallo adicional que es el que lleva el fruto lo lleva hasta el piso y este fruto se entierra entonces cosechamos los cacahuates bajo tierra a pesar de que los cacahuates son aéreos es decir es muy curioso por ejemplo que en alemán el nombre de cacahuates es la nuez de la tierra que en inglés le llamamos peanuts no es una nuez es una leguminosa ahora piensen ustedes con una mentalidad mesoamericana si no es una maravilla un fruto que crece arriba y que se entierra es decir es un paso de los cielos al inframundo entonces ¿por qué demonios no hay una sola leyenda un solo mito en mesoamérica ni representaciones y por favor ahí mis dos grandes asesores fueron dos queridos amigos también que fueron por una parte mi muy cercano amigo Alfredo López Austin y por otra parte mi maestro Miguel León Portilla es decir iba yo a verlos y les decía a ver por favor búsquenme encuentrenme datos sobre cacahuates en mesoamérica y nada es decir su llegada como que no fue digamos registrada en toda esta mitología tan rica que tenemos en México por otra parte también Emily McClung me ha relatado de otra serie de productos que seguramente son de origen sudamericano pero que cuesta mucho trabajo encontrar las semillas pero sobre todo que tampoco encontramos representaciones de ellos entonces comencé a inquietarme por esta situación de los contactos entre Mesoamérica y Sudamérica y tuve la suerte de hacer varios viajes a Michoacán y conocer a un colega médico dedicado a la genética que no ha publicado sus hallazgos pero que ha sido un muy cuidadoso observador de hechos que no están registrados en la literatura antropológica por ejemplo los sistemas de construcción de las iglesias desde luego ya en época es decir perdón no hispana pero que el tallado de las piedras es igual al tallado de las piedras sudamericanas concretamente Machu Picchu y este tipo de sitios es decir piedras grandes muy bien cortadas alineadas de cierta manera y le llamaba mucho la atención esto el que es genetista comenzó a encontrar similitudes entre los marcadores genéticos de Michoacán y de Sudamérica insisto no lo ha publicado por desgracia pero es un material valiosísimo se fue incluso hasta la isla de Pascua buscando marcadores genéticos y esa parte ya no la conozco no se encontró pero lo que sí encontré en la literatura y que ustedes deben conocer perfectamente bien son los trabajos de Patricia Riff Anahualt donde compara la vestimenta llamémosle purépecha con la vestimenta sudamericana y ahí es muy claro que en la relación de Michoacán la ropa que usaban los personajes que aparecen ahí representados claro registrada ya en tiempos no hispanos es muy parecida a la ropa sudamericana y muy diferente a la ropa mesoamericana del centro es decir hay diferencias notables en ella y hasta donde yo sé y donde he podido encontrar insisto no es mi campo pero es una curiosidad que he tenido despertada por la comida no he no he visto que se hayan seguido estos estudios comparando la vestimenta profundizando en ella sobre todo por ejemplo viendo las tramas ya de postura las formas de preparar las telas etcétera los hilos no he visto esto en la literatura sin embargo lo que para mí fue revelador fue justamente el texto publicado por María Areti Hertz también investigadora de la UNAM y la ya mencionada Patricia Carot donde buscan y hacen una síntesis de estas relaciones que fueron seguidas por una tesis de Sarah Alviz-Wick muy extensa una tesis no recuerdo en qué país si es Canadá o es en Estados Unidos donde hablan de estos contactos antiguos entre Mesoamérica y Sudamérica entonces me interesó el tema y acabo de recibir la semana pasada algo que a José Carlos le gustará mucho porque resulta que ya el tema ha gustado mucho más en Sudamérica que entre nosotros les ha interesado más entonces por ejemplo ya hay un fraccionamiento turístico para ricos en Ecuador que tiene justamente el nombre de Spondilus es decir están manteniendo esa tradición y dicen bueno de aquí salió esa navegación viva usted en los lugares donde esto tiene una rica historia es decir como que aquí en México esto no ha pasado ni remotamente a nuestra historia oficial que es un desastre por cierto lo que nos decían las escuelas es dramáticamente pobre todo es Cuauhtémoc y demás y la conquista pero de lo prehispánico prácticamente nuestros estudiantes de primaria secundaria y preparatoria saben muy poco y otro tema que me interesa a mí mucho que está totalmente mudo en la historia oficial es el contacto entre México y Filipinas que es un tema al que le he dedicado mucho tiempo y con el cual después ya tendré oportunidad de platicar con José Carlos porque es esta región donde él está trabajando justamente y que tuvo un papel muy relevante donde nos quedan cosas muy curiosas esto es un paréntesis por ejemplo yo me intrigaba porque aquí en México un término que está desapareciendo pero que que está siendo sustituido por las tiendas llamadas de conveniencia porque teníamos tantas tiendas de abarrotes de dónde venía la palabra abarrotes bueno pues entonces me encontré con que las naves novohispanas que venían tanto de España como de Filipinas venían llenas de mercancía legal y venían llenas de contrabando entonces al venir llenas de contrabando el espacio que había en las naves era muy poco y se decía que venían abarrotadas y entonces claro las tiendas donde esto se vendía en las las tiendas de lo que venía abarrotado entonces quedaron como tiendas de abarrotes en España les llaman tiendas de ultramarinos porque claro venían de más allá del mar entonces son hechos digamos anecdóticos pero muy curiosos bueno entonces lo que encontré es lo que ya nos ha mostrado incluso en imágenes José Carlos que es como estas naves que venían de Sudamérica realmente están bien documentadas es decir son estas balsas que él nos mostró con velas con toda una serie de editamentos para hacerlas navegar como al igual que años después el tornaviaje de Filipinas se pudo hacer gracias al profundo conocimiento de las corrientes marinas existía en esa época y se pudo navegar en determinadas temporadas del año de norte a sur y en otras temporadas del año de sur a norte aprovechaban las corrientes marinas aprovechaban los vientos y las balsas hechas con esta madera de balsa que tiene una gran cantidad de aire en el interior y que flota hay un dato precioso que es que como lo lo dijo José Carlos esto no es una cuestión que haya durado poco tiempo duró siglos y es que no milenios es decir hay no sé si conoces José Carlos el testimonio de Rodrigo de Albornoz que es del 15 de diciembre de 1525 que es precioso dice que en la en Zacatula que está en la desembocadura del río Balsas venían a aquella costa indios de ciertas islas del sur que señalaban y que venían en unas grandes piraguas y les traían ahí cosas gentiles de rescate y llevaban ellos otras de la tierra algunas veces cuando la mar andaba brava que suele haber grandes olas como tú lo mencionaste y muy bien representadas en la cerámica sudamericana en aquella parte del sur más que en otra parte ninguna se quedaban los que venían aquí cinco o seis meses hasta que venía el buen tiempo o sosegaba la mar y tornábanse a ir preciosa cita no es decir que habla de una continuidad hasta tiempos ya nuevo hispano entonces los datos que dan para comenzar con algo muy concreto María Arendti y que da Patricia Carot son de qué cosas nos ponen en contexto para hablar de estos contactos primero lo que ella mencionó la vestidura los trajes que aparecen en la relación de Michoacán pero que además lo que es muy interesante y tú lo mencionas en uno de los mapas que presentaste es que esta indumentaria se continúa hasta el sur de los Estados Unidos de lo que son hoy los Estados Unidos es decir esta ropa llega con el estilo digamos llamémosle en términos actuales michoacano llega hasta los Hopi a los Queres los Tanoa los Tewa donde se ven vestidos semejantes pero que probablemente tienen un origen sudamericano entonces el contacto llegó más allá se extendió por tierra más al norte por otra parte la cerámica algunas cosas de las que tú has mencionado de las cuales yo no tenía conocimiento pero por ejemplo ellas hablan mucho de lo que sí llegué a ver en Platírico que son estas vasijas que llaman los arqueólogos de estribo es decir que se encuentran tanto yo las vi en Platírico pero que se ven también en Sudamérica y que son muy 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 típicas por ejemplo de capacha como tú mencionaste ¿no? es decir entonces la cerámica otra cosa que mencionaste muy claramente y que bueno es así el el terreno de otra colega del instituto que son las tumbas de tiro es decir estas maravillosas tumbas de tiro que que son realmente como les diría a ustedes de las grandes sorpresas que se lleva uno al pensar en ellas al poderlas visitar y conocerlas y ver el trabajo que costó excavarlas la curiosidad para hacerlas y sobre todo como lo mostraste muy claramente estas maravillosas ofrendas que te hablan de esos contactos a través de las representaciones esa balsa que presentaste verdaderamente me dejó maravillado ¿no? y todas las similitudes que hay en ellas entre Sudamérica y Occidente lápidas grabadas que muestran en la costa guerrerense con motivos tradicionalmente andinos y lo que tú mencionaste que eso también para mí guarda gratísimos recuerdos porque fui muy amigo de Luis Torres el químico experto en metalurgia junto con su esposa Francisca Franco que fueron amigos muy cercanos Francisca creo que vive todavía incluso les comento así de curiosidad que Luis Torres comenzó siendo amigo de mi padre luego fue amigo mío y ahora soy amigo y fui profesor de su hijo entonces ahí tenemos tres generaciones enlazadas y ellos trajeron a Dorothy Hossler que fue la que estudió mucho la metalurgia y pues tuve oportunidad de platicar con ellos y darme cuenta del valor que esto tenía y también tuvimos gran amistad con Dudley Isby que era uno de los fue el subdirector nada menos que del Museo Metropolitano de Nueva York y él y su esposa Elizabeth eran también expertos en metalurgia y bueno yo de muy joven muy chico porque ellos eran amigos de mi padre conversamos mucho por esto entre paréntesis les menciono porque eran amigos de mi padre porque mi padre fue un personaje muy curioso él era radiólogo radiólogo clínico radiólogo de pacientes pero se apasionó por la antropología se hizo muy amigo del doctor Dávalo Surtado él mi padre fue el que montó los estudios radiológicos junto con Arturo Romano en el Museo Nacional de Antropología se dedicó también a radiografiar obras de arte radiografía pinturas fue de los primeros profesores de la Escuela Nacional de Conservación y Restauración Miguel del Castillo Negrete donde por cierto ahora estudia una de mis nietas y con muchos de ellos de estos expertos en metalurgia él les tomaba la radiografía de las piezas y entonces veían si la pieza había sido reparada o no tenían una idea clara de una serie de cosas que se ven muy bien en la radiografía entonces como ven este tema ha estado presente en mis largos 82 años de manera muy muy grata las otras situaciones que también destaco que ya mencionó José Carlos es el intercambio de perros es decir estos perros que ha estudiado también otro colega de antropológicas Raúl Valadez que Raúl los trabajos de él son extraordinarios porque él nos habla ya de las razas de perros que existían en México prehispánico y estos perros de Colima tan hermosos también representados aún en una en una escultura así en en la calle estos perros gigantes en Colima que hay muestran como estaban muy arraigados pero gustaron mucho y también y se les encuentra en Ecuador es decir que haya contacto digamos entre físico posible tuvieron que ser llevados en navegación y también un ave que tiene una distribución muy curiosa porque es un ave que está en el en el en México pero que está también ubicada en en Sudamérica no sé si se alcanza a ver déjenme ver aquí está la la pantalla no no se pierde un poco con el con el filtro de de atrás pero igual si no la manda ahorita nosotros la ponemos en la pantalla bueno no no pero no 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 tiene gran importancia simplemente una una un ave aquí por aquí tengo el nombre sí se llama charapinta y es el cianocorax decay que está en Ecuador y en Occidente nada más es decir no hay no hay esta ave en sitios intermedios entonces seguramente fue llevada también en aire entonces la la parte que José Carlos me me ilustró maravillosamente yo conocía muy poco de esto es sus hallazgos justamente de del lutilaje que que se usaba en estas balsas y que tú has encontrado bajo el mar es decir estas pesas para 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 sumergirse pero por otra parte los los materiales para 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 trabajar digamos para separar las conchas de espóndilos en en abajo del mar y y y y lo que sostenía digamos las redes estas pesas también no solamente para para sostener a los a los que bajaban sino también las redes y demás esto es una cosa de la cual ya platicaremos fuera de del aire pero que me interesaría mucho tener tu material al respecto no entonces claro lo que es extraordinario es ver la cantidad de hallazgos que hay y cómo se pueden distribuir de un lado a otro aprovechando todo este conocimiento de las corrientes de 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 los de los vientos que que realmente favorecen el contacto y desde luego pues el 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 hallazgo más espectacular son los espóndilos y si los espóndilos esta concha tan tan especial tan 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 vistosa tan digamos maleable utilizable para para ser trabajada ser convertida en objetos llámosle preciosos o estéticamente agradables y que pues se daba como tú lo mencionaste muy bien en el sur y en pero también aquí y seguramente como era poco explotada aquí pues este era el lugar de venirla a cosechar no es decir este era el lugar donde donde ellos encontraron que la podían encontrar entonces como ven ustedes el tema es apasionante y quisiera yo terminar mi intervención es muy corta porque como les digo yo no soy experto en este tema con una de las grandes interrogantes en en la historia de la alimentación en América ¿de dónde demonios viene esta comida tan gustada en Sudamérica en México y ahorita pongo un caso más que es el ceviche es decir el ceviche pues es pescado mariscos cocinado por decirlo así con ahora lo hacemos con jugo de limón con jugo de naranja sin embargo bueno pues había muchas otras posibilidades de 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 trabajarlo con otros cítricos entonces Perú y México se pelean el origen del ceviche algún despistado planteó porque esto realmente sí está totalmente fuera de lugar que el ceviche realmente era de origen holandés y que era resultado de 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 estos cosas que incluso encuentra uno en las calles en en Holanda que son estos peces cocinados también con 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 cítricos que son muy sabrosos pero pues que que lo habían traído piratas y que los piratas habían pero esta me parece realmente una hipótesis muy lejana yo tengo dos posibles una muy antigua que es que justamente estos contactos de esta época que muy bien ha relatado José Carlos puedan haber sido lógicamente utilizados también como productos para ser consumidos tomando en cuenta que en la época mesoamericana en los tiempos mesoamericanos no había cítricos en América pero había productos semejantes voy a a narrarles otro de mis intereses curiosos y como les dije estoy muy interesado en la en los contactos con Filipinas y también les compartiré es decir yo hago muchas notas para una revista de divulgación en la que yo soy parte del comité editorial que se llama Joderlos de Nutrición no son temas originales míos ni productos de investigación son artículos de difusión de cosas que encuentro en revistas científicas pero que me parecen muy interesantes y entre ellas está lo que ocurre cuando están regresando de Filipinas están bajando por la costa de California llegan a la península de Baja California y la nave llega llena de personas que están enfermas de escorbuto el escorbuto como ustedes saben los ingleses ya por ahí del 1700 1800 justamente encuentran que dándoles a sus marineros cítricos alivian y curan el escorbuto los portugueses y los españoles se habían dado cuenta antes pero lo habían mantenido muy calladito los portugueses comienzan a sembrar cítricos en la costa de Brasil y los españoles comienzan a sembrar cítricos en las costas de América hay un relato precioso en Bernal Díaz del Castillo donde Bernal Díaz del Castillo antes de que llegara con Cortés en las expediciones previas no recuerdo cuál de ellas llega a Comalcalco y dice que él está de guardia en un en un templo en Comalcalco y que en la bolsa encuentra que trae semillas de naranja que le dijo le dijeron que trajeran cosas que se pudieran sembrar en estas tierras desconocidas dice y las sembré y cuando vuelve Bernal Díaz del Castillo ya en la expedición de Cortés a las cigüeras se encuentra en Comalcalco el árbol de naranja que él sembró muy bien cuidado y ahí estaban las naranjas desde luego no implica esto que de ese árbol hayan salido toda la riqueza naranjera de Veracruz pero vaya lo que sí muestra es que había interés de los españoles por sembrar naranjas probablemente relacionadas con el escorbuto bueno vuelvo a mi historia entonces al llegar a California comienzan a buscar remedios para el escorbuto y al llegar a las islas que están frente a Mazatlán se baja uno de los marineros y encuentra un fruto que lo prueba y él tenía síntomas muy tempranos de escorbuto y siente que de inmediato le da cierto alivio y regresa con el fruto al barco se los comienza a dar a los marineros y va curando el escorbuto y esto no es un cítrico no sabemos qué era y ahí te pido tu auxilio porque tú has estado en esas islas frente a Mazatlán y seguramente me podrás decir si ahí hay Pitajaya porque lo que sospechamos es que era Pitajaya y que esta Pitajaya que también tiene un alto contenido de ácido ascórbico o vitamina C pudo haber aliviado los males de estos viajeros que venían con escorbuto entonces como ven ustedes lo que a mí me interesa mucho es unir todas estas cosas entonces el ceviche no necesariamente pudo haberse preparado con cítricos como estamos acostumbrados sino con otros productos como la Pitajaya o tantos otros frutos mexicanos por ejemplo la guayaba que también es muy de tu región contiene una gran cantidad de vitamina C y no hay por qué sospechar que solamente con cítrico se produce entonces realmente entonces la la cosa sería muy interesante de pensar que si ustedes quieren irnos por el lado peruano pensar que los sudamericanos que vinieron hasta hasta estas regiones mesoamericanas estaban acostumbrados a comer el pescado así y que nos lo dejaron o que al contrario que nosotros se lo pasamos a los peruanos eso es de estas cosas que nunca vamos a poder resolver con satisfacción pero que es una interrogante interesante en la cual comenzamos a ver ciertas digamos posibilidades de de comprender de los otros temas que que he pedido a varios colegas peninsulares que que averiguen es cómo demonios llegan los quesos guda a formar parte de la cocina yucateca es decir los piratas holandeses en yucatán las colonias holandesas en en el en el caribe cómo llegan y cómo el queso relleno es hoy un platillo emblemático yucateco sin embargo pues evidentemente esto es reciente y y y les les planteo a ustedes los los grandes dudas que nos quedan en muchas cosas bueno yo con eso termino pero los invito a que me acompañen en mis inquietudes eh el veinticuatro y veinticinco de 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 marzo eh estamos terminando de preparar eh algo eh parece intrascendente que es nuestro imagínense ustedes nuestro décimo seminario anual sobre atoles y tamales es decir que uno pensaría que eso está archiestudiado y lo que nos estamos encontrando es que no es decir yo terminé anoche de revisar los resúmenes que nos van a presentar en este en esta reunión y hay novedades interesantísimas desde innovaciones hasta tradiciones muy antiguas por ejemplo una de las innovaciones es que eh los los migrantes eh a Estados Unidos que encuentran que no pueden conseguir fácilmente eh eh las las hojas de totomorchle o hojas de del elote eh para hacer los tamales están usando desde luego hoja de aluminio y este y entonces este pues hacen tamales diferentes porque la el chiste de la hoja de tamales que permita la salida del vapor esas hojas son eh son impermeables digamos y entonces el tamal sabe diferente tiene una textura diferente entonces vean ustedes como desde la alimentación puede uno meterse pues hasta temas tan interesantes como el que estamos tratando hoy yo con esto termino y pues ojalá las preguntas y los comentarios que nos hagan nos ayuden a encontrar nuevos derroteros y ampliar un poco lo que les hemos querido presentar muchas gracias doctor muchísimas gracias por esta esta charla agradable charla ya no sé qué quiero más si comer o ir a la playa los dos nos tienen este encantados con los temas y por qué no mejor las dos cosas muchas felicidades Ligia no sé si quieras comentar algo abrimos la discusión con nuestros compañeros Rodrigo Cristian que también nos acompañan en la mesa y creo que tenemos por ahí un comentario de YouTube yo creo que que eso quieres que sea primero lo leemos no yo creo que mejor damos paso primero a quienes están aquí en la mesa igual me sumo a las felicitaciones que ya estableció Erika y igual lo mismo ya me dio hambre y ganas de ir a la playa esperemos que nos inviten pero sí mejor damos paso a los comentarios y a poder armar una discusión aquí entre nosotros y nosotras y después pasamos a los comentarios Rodrigo adelante por favor me escuchan bien muy bien pues al contrario muchas gracias por la invitación por estar aquí y este y felicitaciones tanto a a Pepetón como al doctor Vargas una charla buenísima que aprendí también muchísimo recuerdo Pepetón cuando fui por allá por Punta de Mita recordarás cuando fue López Guario ya ni me acuerdo fue hace más de 20 años que estaban excavando precisamente esos contextos tan tan interesantes de Punta de Mita ahora que los veo y demás bueno me hizo recordar muchas cosas pero quería hacer una pregunta precisamente para Pepetón acerca de dos cosas si es posible la primera es si en los contextos que que tiene sobre las tumbas de tiro aparecieron también objetos de obsidiana o este o dentro de las de las cámaras no había porque una de las cosas que bueno hemos visto por acá por Jalisco es que a veces está presente a veces no pero sobre todo objetos de joyería de obsidiana que es muy típico también de de esta zona no de de la región valles de de Jalisco que tanta obsidiana aparecía dentro de estos contextos funerarios y y otra pregunta es sobre los los hornos de de fundición que me parecen también sensacionales que qué contexto tenían estos hornos estaban este dentro de las casas habitación había escorio qué otras cosas este podría uno definirlo también como como un un buen horno de preparación de objetos de metal este mira bueno empezando con los hornos para atrás los hornos en efecto algunos tenían escorio de fundición y este y tenían algunas piedras pegadas entre sí así como que de alta temperatura lograron muy altas temperaturas y se encuentran arriba de lomitas no creo que adentro de casas por por lo mismo verdad y agarrando el aire de la costa evidentemente se ve se ve que podían arder los hornos dos tres días con madera resinosas o de alto poder y ya cuando las piedras estaban así que se prenden y se apagan pues supongo que echaban los minerales metalíferos ahí para obtener incluso los hornos tenían un lugarcito mero abajo como donde escurrir y ahí se podían recuperar pero es una hipótesis porque pues porque hay que encontrar varios ejemplos para que salieron estas pues estas ideas verdad o hipótesis básicamente incluso en el museo comunitario de las varas había una cucharita larga como de 20 centímetros muy delgadita como para sacar este pues metal puro y bueno esa es la impresión que nos da pues algunas gentes faltaron venir los especialistas había faltado estar invitados tú también tenemos piedras verdes todo tipo este obsidiana por supuesto necesitamos mucha ayuda y este y bueno son bienvenidos todos y en cuanto a las tumbas de tiro mira el problema que tuvimos es que estuvieron saqueadas todas aunque encontramos secciones enteras y partes que no escargan totalmente la idea fue pues recuperar la arquitectura y intentar encontrar una entera que bueno sí encontré una pero en un panteoncito como 5 kilómetros abajo también muy rico muy rico y bueno fue antes de Cristo esa tumba tiene materiales muy pues muy tempranos pero en cuanto a la obsidiana hay poco obsidiana como navajas hay algunas navajitas una que otra que son de sección triangular básicamente que medio se hace prismática pero son triangulares pero lo que sí encontramos en las tumbas de tiro fueron navajitas muy bonitas de pues de pedernal y de minerales verdes rojos grises muy bonitos y muy bien trabajadas que no tiene nada que pedirle a las obsidianas finas ya del clásico del posclásico pero se ve que las desplazaron que tienen menos flexibilidad lo que se ve a simple vista son más rígidas y se han de cortar más se han de romper más fácil y aparte cuesta más trabajo pues lograrlas esas si salieron tenemos una muestra muy bonita como de 12 o 13 navajitas y de obsidiana hay pocas y hay una que otra raedera una que otra navaja y este y algunos cositas más bien de adornos coquetitas y eso pero básicamente lo que te pudiera decir así a primera primera perfecto muy bien muchísimas gracias adelante Cristian algún comentario hola buenas tardes hola pues todo primeramente agradecerles las presentaciones doctores de Luis doctores de José muy interesantes por cierto bueno en torno a esto tendría tres cuestiones que me gustaría preguntarles por ejemplo se hablaba también de la relación lingüística que existe entre la familia de Purépecha con una sudamericana y por ejemplo si no saben si se han realizado algunos análisis de glotocrinología eso es en primer lugar la otra cuestión sería bueno ya lo dijo un poco el doctor Luis de genéticamente si se ha realizado ya algo por ejemplo con los datos que se tienen de las poblaciones vivas o también por ejemplo haciendo analizadas en el tipo de los entierros que tiene el doctor José Beltrán y hacer una relación por ejemplo con los que yo en Sudamérica por ejemplo ya se ha publicado algo sobre lo que se ha visto de la de Pascua con los sudamericanos y también una relación con Ecuador y las últimas investigaciones en torno a reminiscencias de DNA de Misova y de Homo Nientertalensis sería interesante por otra parte esa sería una y bueno la siguiente también era si en estas vasijitas que encontró el doctor José Beltrán las coqueras creo que no sé si ya lo han hecho o lo han planteado o lo piensan hacer hacer análisis moleculares por ejemplo ahora bueno para mi maestría estuvimos optimizando métodos de análisis biomoleculares para vasijas prehispánicas entonces no sé si podemos encontrar y determinar por ejemplo si hicieran para coca o si había otra cosa o cómo se mantiene a través de las fuentes biomoleculas entonces sería todo este bueno se encontraron llenas de cal y de y de cal de concha porque si eso no lo analizaron en el laboratorio de prehistoria y en el INA y este y si como estaban llenas de cal era evidente pues su uso ¿verdad? yo en un principio creía que era para como para detalles para murales o o para pintura al fresco que usan cal fina lógicamente y pues qué mejor cal para los que se esponibulará hablando del simbolismo que tenía incluso para hacer tortillas ¿verdad? el ritmo te suma te suma cuando habían usado las tortillas con cal especial o de alguna mina de ahí de Ciotihuacán algo muy sagrada o de cal de espondibus pero no en este caso sí el laboratorio de prehistoria nos dijo que era que era de concha que era cal de concha yo creí que eran cenizas cuando las encontré que eran súper finas sobre todo una que ya estaba refinada como que tenían dos procesos no estaba súper refinada y parecían cenizas realmente unas cenizas muy finas y evidentemente son cenizas de concha son reducidas el carbonato de calcio se reduce y pues se hace cal ¿verdad? y este y salió asociado directamente ya mis colegas sudamericanos lo dijeron esto es para el mascar hoja de coca para chichar las hojas y para eso se utilizaba que evidentemente pues la cal se usa para muchas cosas y incluso pues eran mucha cantidad y como vemos que está como para exportarse pues pensamos que incluso también las usaban para pues para echarle a los a los jerarcas ¿verdad? pero si estaría muy bien hacer los análisis que dices y todos estos estudios pero con las nuevas tecnologías realmente están pues ofrecen muchas potencialidades estos materiales y este ya no sé digamos los huesos ¿verdad? doctor todo lo que nos han enseñado que de hecho el doctor Romano estuvo en la primera reunión en Guayaquil sabe haber sido en los setentas yo creo ¿no? que ahora acaban de hacer la segunda reunión en dos mil diecinueve tuve la gran fortuna de de ser invitado y bueno salió a relucir pues las primeras inquietudes de los primeros investigadores mientras estuvo el doctor Piña Cham y y el doctor Romano el profesor Arturo Romano que por cierto me ayudó en Playa del Tesoro nos visitó en Colima yo le agradezco mucho sus apreciaciones y pues su refinación para enseñarnos a excavar ¿verdad? nos acabó de enseñar lo que nos enseñaron nuestros maestros arqueólogos pues los antropólogos físicos tienen una mano pues de cirujano como aquí es el ejemplo más claro por cierto lo felicito por su por la gran plática que tuviste doctor muy interesante muy interesante yo quisiera comentarles algo realmente estos contactos entre otros especialistas y los arqueólogos son muy valiosos a lo que acabas de decir yo agregaría que los datos que tenemos justamente por arqueólogos y por etnólogos es que para las para nixtamalizar si se llega a usar la 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 concha molida el dato etnográfico es muy interesante porque viene imagínense ustedes de los lacandones registrado en los años veintes donde ellos lo que utilizaban es decir uno pensaría que la tierra caliza de esas zonas podría servir para para nixtamalizar y no ellos utilizaban la la concha molida de unos caracoles pero unos caracoles de río que todavía hoy ese es un dato que acabo de conseguir todavía hoy en las cantinas de 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 Yucatán y de esa región campechana y y tabasqueña se dan se ofrecen en las cantinas es decir parece que son muy sabrosos y entonces hay concheros de estas conchas de de caracol en en lejos del mar vaya porque son de 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 caracoles de río la otra cosa desde luego probablemente el origen de todo esto es la ceniza la ceniza común y corriente de las hogueras y luego desde luego la cal entonces de las mis quejas con los arqueólogos es que no buscan cal en las vasijas que pudieran haber servido para preparar el nixtamal y entonces bueno patrilla furnier ha trabajado mucho esto y encuentra que no podemos fechar el origen de la nixtamalización por falta de datos vaya por falta de 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 búsqueda intencional de ustedes en en los materiales equiparamos el comal con tortilla y sin embargo comal no equivale necesariamente a tortilla es decir el comal era el sartén mesoamericano entonces servía lo mismo para asar carne que para otras funciones y y siempre nos vamos con la finta hay comales había tortillas y no necesariamente entonces justamente lo que lo que acaba de de mencionar cristian de el estudio de los restos en en las vasijas es interesantísimo porque ahí podemos ver como se ha visto por luis barba en el instituto de investigaciones antropológicas que que hay restos de proteína animal que hay este asado de carnes etcétera que no sabemos si es previo a las tortillas paralelo a las tortillas o posterior a las tortillas ¿no? y lo que tú decías estamos ahorita con luis barba en una etapa muy interesante estamos esperando los resultados de un metate pero un perdón un molcajete pero un molcajete de cerámica encontrado en un sitio ya posclásico tardío donde se han encontrado restos de insectos entonces probablemente como es un son son estos molcajetes muy propios para hacer salsas probablemente había salsas hechas con insectos como las sabía yo y con jumiles y con chapulines y con otros pero datos no teníamos ¿no? entonces lo que a mí me apasiona del estudio de la alimentación es que me lleva con muchas otras vertientes que me permiten cuestionarme sobre muchas otras cosas ¿no? pues sí doctor y le quería hacer un comentario que yo sí he encontrado muchas sobre todo la cerámica monócroma acanalada por afuera tiene restos como que alientaban pigmentos blancos y rosas por afuera da la impresión esa y como se lao se vacía yo no sé por qué se pierde el interior porque es una falta de cuidado en las excavaciones para recuperar los contenidos pero sí se alcanza a apreciar sobre todo en tumbas de tiro en Colima también en Nayarit y en Playa del Tesoro todos los muchos de la cerámica monócroma agravada como las que les mostré de Chavín de Chavín de Cotosh de ese tipo tienen tienen a veces color rosita o color blanco y es evidente que están usando este están usando cal aparte de sus pigmentos muy interesante y si faltan esos estudios sin lugar a dudas hoy hay que publicar eso aunque sea en un artículo cortito adelante Cristian bueno sí en relación a eso que comentan los doctores pues sí ahorita ya hay más tipos de análisis que se pueden hacer gracias a la nueva tecnología como los de paleoproteómica también y este paleogenómica y ya se puede determinar por ejemplo por medio de metagenómica todos los genes asociados a algún material asimismo también el análisis de metabolitos o de pues más que todo de metabolitos para poder ya ir más enfocados hacia ese dato que prácticamente estaba invisible ¿no? Muchas gracias pues vamos a leer los comentarios que nos están dejando por acá en el Facebook bueno mandan saludos desde Panamá Cafda Vergara Arturo Monteros Walter Bolhan Rojas también nos manda saludos desde Nicaragua una pregunta de Arturo Monteros ¿han encontrado figurillas somorfas? supongo que quiso decir en forma de llama y antropomorfas con estilos sudamericanos figurinas este pues con elementos con elementos que comparten en común si se han encontrado pero no tanto que se va a encontrar por ejemplo el candelero teotihuacano que es a todas las teotihuacano claro falta ver si se construyó si se elaboró en la playa del tesoro o lo trajo en teotihuacán que bueno son cosas que precisan una investigación pero son de alguna manera secundarios en términos de que está el vínculo muy claro en cuanto a figuritas ya vimos la de la de comala con su cuerno del unicornio pues es muy claro y eso lo acaban de encontrar este colega James Sedler ahí en la costa Jamacuaque en Mana la costa de Mana bien Ecuador y lo acaban de encontrar en unos museos y entonces se investiga pudimos meterlo en una publicación que acaba de salir y y lo que sí vemos es que están los mismos pigmentos los están usando el amarillo el rojo ladrillo este teotihuacano el verde y luego que cambia el azul y eso se está usando en la costa Jamacuaque en la costa de Ecuador y más allá lo que pasa es que yo pues yo no soy especialista en sí en la biología sudamericana más conozco rasgos generales y también acá en estamos viendo en Teotihuacán y en Playa del Tesoro ahí están entonces por ese lado hay elementos muy interesantes pero encontrar figuritas idénticas no las vamos a hallar porque como les digo no hay ni en las tumbas de tiro de Jalisco a Nayarit pues bueno y se parecen tienen la misma base formal y funcional y simbólica pero son manifestaciones diferentes que es la riqueza creativa de los pueblos prehispánicos lo podemos ver en las ruinas mayas no hay una ciudad que sea igual a la otra aunque tienen la misma estructura en la base arquitectónica la estructura funcional cada quien se manifiesta y tienen sus acabados según el lugar y sus arquitectos esa es la verdadera riqueza pero por ahí van a salir las figuritas hora de llama y eso Antonieta Moguel y Marita Carval ya encontraban una pero bueno una que parece ser llama pero bueno no se han encontrado huesos ni por ejemplo restos de coca verdad porque mis colegas de Colorado ellos si proponen que estaban consumiendo coca puede ser pero bueno falta el dato tenemos la ollita coquera en miniatura y la carne pero bueno no quiere decir que lo otro verdad pero sin embargo si sugiere y como propuestas pues muy interesante y en cuanto a lo de los purépechas pues quería hacer algún comentario porque si en efecto pues muy interesante lo de Rodrigo de Albornoz verdad esa cita pues claramente dice que pues que estaba la comunicación y que duraban hasta seis meses esperándose si se les pasaba el buen tiempo tenían que esperar porque pues un buen capitán no va a arriesgarse jamás ya los novatos pues si se pierden y bueno lo que quería comentar es por ejemplo la deidad Curicaveri de Michoacán que es de los Tarascos tan importante que lo invocan para todo el gran arquero era el Aguisol o el Krishna de América por decir a los arqueros mitológicos verdad pero me llama a mí mucho la atención en lo personal que en Perú pues los caciques se llaman Curacas Curacas y acá el dios de Michoacán es Curacaveri una una raíz básica no soy lingüista ni nada pero bueno un buen cazador sigue las huellas no le hace que sean animal de pezuña o de uña tienes que seguir y hay datos muy interesantes como lo que consultaba el doctor de la vestimenta del mismo lenguaje verdad y este a mí me llama mucho la atención también pues Curicaveri como todos estos lenguajes que son muy similares como Salagua y Salango nada más diferencian una o dos vocales entonces bueno es muy muy indicativo de gran interés en cuanto a los cacahuates lo felicito mucho yo no sabía que era una flor y hacía una raíz aeróbica y se enterraba eso bueno es algo mágico no me ha tocado sembrar ni darme cuenta de ese detalle pero que interesante y si el señor de Sicán sale con su collar de oro con cacahuates no mitad oro mitad plata y mitad plata es decir lo que es interesante es que ahí sí está muy claro cielos e inframundo luna y sol ¿no? sí, sí pero quería yo agregar otra cosa interesante respecto a la cal una cosa que hemos olvidado es que en Mesoamérica también se masticaba el tabaco no solamente se fumaba se masticaba y se preparaba con cal entonces igual que que se prepara la coca con cal y se se ponía en la mejilla de tal manera que ahí hay un uso de la cal que no hemos explorado claramente en México pero que las fuentes nos hablan de que existía ¿no? bueno y yo voy a meter ahí mi cuchara también porque justamente en contextos capacha en Colima por ejemplo salen estas ya no son hoyitas pero son unas pequeñas también como mini capachas ¿no? que se ha planteado que están hechas además de todo no en cerámica sino en piedra y que se ha planteado que tenían esta función ¿no? y unas muy similares que también reporta Arturo Oliveros las excavaciones de las tumbas de Lopeño ¿no? y prácticamente son idénticas ¿no? en forma en tamaño y que el mismo Oliveros desde aquellos entonces que escribe su libro sobre las tumbas plantea eso ¿no? que van a ser similares a las que se usan o se usaron en el Ecuador para el mascado de la hoja de coca ¿no? porque también se reporta que pudieron haber contenido esta cuestión de la cal hasta donde sé parece ser que no hay estudios formales para determinar que contenían cal pero digamos la forma es idéntica y pues son muy singulares ¿no? y abonan como esta discusión de estas pequeñas ollitas o estos pequeños contenedores que podían estar conteniendo cal ya sea como usted dice para el mascado de tabaco u otros otros fines ¿no? pero que vamos viendo como pues están presentes en Nayarit se están reportando para el para para Michoacán en Colima hay ejemplos pues Ligia ponen a trabajar a Luis Barba y a y al equipo estaría bastante interesante hacer algo ahí al respecto sí y no olvidemos que en el Opeño encuentran este jade de la cuenca del Motagua entonces es muy claro y es mil años antes de Cristo o sea en épocas bien tempranas como bien decía Jacinto Robles no necesitan ser ciudades muy grandes o estados para tener para tener un desarrollo notable a pesar que sean grupos más compactos o más chicos ¿verdad? el hombre desde muy temprano ya está manejando todas sus posibilidades y ese jade de la cuenca del Motagua en Michoacán acá en Jacona por acá en Lopeño pues bueno maravilloso es un ejemplo que lo reporta también Joseph Mongeau en sus excavaciones en el pantano él también encuentra piedra verde bueno jade del área del Motagua y cristal de roja me parece que viene de allá yo justo me quería quedar con esta idea para hacer una reflexión de cierre estamos a cinco minutos para irnos y es en todas en ambas presentaciones quedó claro que el interés aunque hay bastantes indicadores de estos contactos incluso los que acaban de mencionar ahorita ¿por qué hay más interés por parte de Suramérica de comprobar estos contactos y por qué en Mesoamérica hemos tenido un poco los ojos ciegos? digo creo que esta discusión de si hubo o no hubo sigue en la mesa todavía es un todavía se cuestiona aunque cada vez menos y hay que hay que hay que aclararlo pero ¿por qué el desinterés tiene algo que ver con la arqueología nacionalista tiene algo que ver con algún este tema político tema ¿por qué será? pues mira yo pienso que ellos viven en la cuenca del pacífico y son grandes dependientes por ejemplo en Sudamérica de la corriente Humboldt sobre todo Perú este pero más allá de eso en México pues se ha considerado al occidente como marginal no se le ha dado la atención que se merece a pesar que sabemos que los grupos nahuas y toltecas y los de la revolución mexicana entraron desde el noroeste todos y arrasaron pues fue el centro de México es decir son organizaciones sociopolíticas muy fuertes y también poblacionalmente hablando yo creo pero yo creo que es un abandono y un centralismo muy grande de en México sobre todo y vivimos de espaldas al mar porque el mar es Acapulco 23 grados Canjún 27 y ese es el mar y los mariscos y de ahí para allá pues no queremos nos falta esa esa cultura verdad que hay que desarrollar y aunque allá está plasmado ya en los museos y esto como dicen acá pues hombre es una pena que ningún museo hable de pues de estas cuestiones verdad es el gran paso que tiene que hacer la museografía mexicana ahora pero no sé qué más habrá ahí y es muy difícil competir con el mundo maya con la gran de Norcitlán y con la gran de Otihuacán ya con puros hostiones no se puede competir necesitamos tener más datos pero ya vimos que de marginado no tiene nada en el occidente están llenos hasta el fondo del Golfo de California hasta digamos el norte de Perú esos que son marginados o que como bien decía Carlos Navarrete precisamente en la que yo presenté Playa del Tesoro decía que se le figuraba Serrapuche que era ministro de comercio y con salinas pues vendiendo todo ahí en Playa del Tesoro verdad como o sea un puerto no le puedo decir imperial pero por llamarle en Europa pues sería un puerto imperial y los ecuatorianos dan por hecho bueno dan por hecho como hipótesis de que Playa del Tesoro viene siendo un enclave ecuatoriano en la costa de México propuestas muy interesantes y que debemos tomarlas con apertura para abrir la discusión y los diálogos y contrastar los datos y claro hay arqueólogos que no han encontrado muchos datos pues lógico son escépticos y la gente que pues ha encontrado de alguna manera más datos pues son los que se dejan llevar por los materiales arqueológicos bueno yo agrego dos cositas por favor Ligia y Erika organizen más reuniones de este tipo ahora que tenemos el Zoom por favor con Sudamérica es decir estar en contacto con estos arqueólogos de Guayaquil de todos estos sitios donde hay profesionales muy respetables pero con los cuales hemos dejado de tener contacto ¿no? y el otro detalle que agrego es que justamente mi otro interés de los contactos con Filipinas es que llegaban las naves a Acapulco se hacía la gran feria y salían otras naves a Sudamérica entonces por ejemplo se encuentran estos productos orientales entre comillas hechos para la exportación como los mantones de Manila en Buenos Aires en Chile en todos lados porque por las dos costas se iban a Sudamérica entonces salían de Veracruz se iban al Caribe a Venezuela etcétera y salían por el Pacífico y llegaban hasta Chile y Buenos Aires y entonces en el Colegio de México hay una serie de estudios muy interesantes sobre esta llegada de bienes orientales vía México a Sudamérica o sea esto siguió y desgraciadamente hoy ya esos contactos incluso entre nosotros son muy escasos pues muchas gracias por sus comentarios si de hecho teníamos la intención de invitar un colega mexicano pero que trabaja en Ecuador a Omar Olivo para que enriqueciera justamente esta discusión y no pudo un saludo Omar ojalá después nos pueda acompañar pero pues si un poco ya para ir cerrando porque como bien decía Erika ya estamos sobre tiempo justo la intención de esta charla fue precisamente pues dialogar en torno a esto que de pronto hay quien es escéptico como bien lo decía José Carlos hay quien está muy convencido y al final de cuentas yo me quiero quedar con algo que comentaron ambos estas diversas posibilidades de contacto tanto las que vemos ahora a partir de este punto de vista como lo planteaba el doctor Vargas de la comida como lo que tiene y que tenemos que considerar que fue una que ha sido una especie de herencia que ha venido trasladándose a lo largo del tiempo como las evidencias arqueológicas como ya no lo presentó José Carlos y que a final de cuentas desde donde lo miremos es imposible negarlo creo que eso es como con lo que yo me quedo y también por eso no quisimos poner ni Erika ni yo un nombre tan tajante a la reunión sino dejarlo como tenemos muchas preguntas queremos discutir mucho pero justo no decir sí no sino más bien seguir abordando el problema yo les agradezco a ambos esta discusión tan rica Erika no pues igualmente muchísimas gracias fue una mesa muy muy padre este lo esperábamos así las dos intuíamos que así iba a suceder les agradecemos mucho su tiempo agradecemos a quienes estuvieron conectados y a quienes se conecten más tarde porque por otras por algunas cuestiones no pudieron estar en vivo y les recordamos nuestro siguiente seminario este ahora sí el próximo mes sin falta y por ahí tenemos preparado algo de historia no habíamos hablado de historia entonces va a estar muy interesante ya tenemos a un ponente confirmado nos faltan armar armar ahí todo bonito para para esta charla gracias a todo a todos gracias a Cristian gracias Rodrigo y Ligia pues gracias que padre otra otra camisa pues muchas gracias nada más no sé si gusten comentar algo para despedirnos este doctor Vargas José Carlos nada más que me mande mándenme el correo de José Carlos por favor claro que sí por supuesto les agradezco muchísimo y con mucho gusto estamos conectados a través de Ligia y de Erika y muchas gracias por la invitación y felicidades doctor Vargas padrísimo todo un abrazo a todos